oración para un católico repite conmigo o hace individualmente esta oración padre celestial en el nombre de jesús te pido perdón por haber sido católico hasta hoy sé que si me hubiera muerto siendo católico me hubiera ido directamente para el infierno pero te doy gracias por darme esta oportunidad de reconciliarme contigo y entregarte mi vida mi alma y todo mi ser perdóname padre santo por no haberte escuchado hasta ahora prometo señor amado observar tu palabra y leerla y meditarla todos los días de mi vida cúbreme con tu sangre señor jesucristo escribe mi nombre en el libro de la vida ya que hasta ahora estaba condenado por ser católico me arrepiento con toda mi alma de haber sido católico toda mi vida y te ruego que me salves recibo el espíritu santo en este momento y te recibo señor jesucristo dentro de mi alma te recibo y te doy las gracias porque yo sé que en este momento tú me has salvado padre santo gracias por enviar a jesucristo a morir en la cruz del calvario por mí gracias te doy padre celestial por haberme dado en este momento la salvación en el nombre del señor jesucristo amén